Romántico Sáfiro Romántico Sáfiro Y ellos debieran de entender que a veces la razón se nubla Y no se puede controlar las ganas de avanzar un poco más Ya son tres años de aguantar, son tres años de aburrirme Hazte el bosque eso Y aproveché que se aflojó la vigilancia Para saciarte sin piedad con tu delancia Y comerte a puro beso Si tus padres se acordaran de cuando ellos fueron novios Dejarían de mirarme como si fueran mi gloria Pues quien sabe si aquel tiempo en la sala de otra casa Lo encontraron sus abuelos haciendo dedo linto Con las manos en la masa Y ellos debieran de entender que a veces la razón se nubla Y no se puede controlar las ganas de avanzar un poco más Ya son tres años de aguantar, son tres años de aburrirme Hazte los besos Y aproveché que se aflojó la vigilancia Para saciarte sin piedad con tu delancia Y comerte a puro beso Y comerte a puro beso Sabio Y ellos debieran de entender que a veces la razón se nubla Y no se puede controlar las ganas de avanzar un poco más Ya son tres años de aguantar, son tres años de aburrirme Hazte los besos Y aproveché que se aflojó la vigilancia Para saciarte sin piedad con tu delancia Y comerte a puro beso A puro beso Música 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 Música